Yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella Dejita cuero abuelamos que aparecían a Morelia Y a veces yo acariciando esa carita morena Abro a pareja a buscarte, te acamparo de infernales Pascua, Rovina, Esquerante, también a Ione Rosales A ver si puedo encontrarte más Saludos preciosas por la familia Leal del Centro del Centro Remediar mis males Nadie no te vino atrás Mi pueblo se volvió encarnado ¿Por qué me estás tirando? 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 De los temas por ahí ¿Por qué me estás tirando? De los temas por ahí Siento esas camionas que andan haciendo la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores me encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones recantaré Tu negro pelo hay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones recantaré Ahí quedó variante, esas gaviotas de los temas por ahí De los temas que grabara el sector banda perla plateara Al estilo único de Tierra Caliente, por supuesto Al barón de la ciudad, a ese caballos guerreros Y esto es nunca por mi casa, es el patrero Aunque me dio mucha guerra, lo hice de los guerreros Le puse el nombre de Bache, no más porque fui su dueño Estando frente a la banda, baila los lobos navajeros Quiero que bailo hacia Bache, que graba a sentir la ley El pueblo, a ese caballos, a ese caballos Al viento a ver donde estado, me dijo con tu caballo No la sé, crece muy caro, lo diéron para mi barrio Mi amado Joaquín amaro ¡Vamos! 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 Me voy a desearle el apoyo a mis primos, gente de la empresa También la conganta que vive a brindar el señor Pes y Fresca Mi casa de la empresa se puede correr, mi color al campo, mi de derecho Mi comer es padre y calibre, cuarenta, mi vida presenta Que soy sanitario y hoy he soñado, tengo que planar con mucho tocado La gente, amiguito, que triunfos calados, me dicen omega ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Se ha oblado y al frente hay rayos y se va a empezar Esta banda va a llorar, parece que no hay que estar Me encuentra libre en su lugar, ya se le gusta a dar La vida es rechazada, tiene jefe para bailar con una breve La vida es rechazada, tiene jefe para bailar, parece que no hay que estar Y empieza a pisar, la super banda pega a sañera Tocas en vivo, abre que nos pare, dos o tres ya no más ¡Muchísimas gracias a todas las empresas organizadoras! ¡Muchísimas gracias a todas las empresas organizadoras! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todas las empresas organizadoras! 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 Gracias.